No puedo tener un compromiso, aunque siempre fallo yo Yo soy así porque Dios así lo quiso, no estoy hecho pa'l amor Dime qué hago yo, si yo no puedo amar Hasta que no me enseñen, con todavía jugado Marihuana y billetes de cien, me dejaste loco como un percosé Cuando con tu beso yo me entropecé, y de tu cuerpo bebiendo rosé Terminé Marihuana y billetes de cien, me dejaste loco como un percosé Cuando con tu beso yo me entropecé, y de tu cuerpo bebiendo rosé Ey, yo mamá sin medida, mi perdón no sale la herida Baby, por ti yo la voy a la vida, pero conmigo te fuiste güira Hablé con el hombre en el empeo y le dije yo no nací pa' pendejo Me dame banda, suéltame en banda Hablé con el hombre en el empeo y le dije yo no nací pa' pendejo Me dame banda, suéltame en banda Perdóname por no hacerlo, me diste tu amor y no supe corresponderlo Ahora estoy enfermo desde que no te tengo Siento como algo dentro de mi si hubiera muerto Y es que no gano, no atendo ni a palo Siempre es la misma historia, yo siempre soy el malo Los celos y las pichas y las calles y los chavos Y de tu cuerpo bebiendo rosé, terminé Marigas y brillantes de cien Me dejaste listo por montar coser Cuando con tu guiso yo me entropecé Y de tu cuerpo bebiendo rosé, terminé Tú loca enamorás de mí, yo también te quería Pero no supe hacerlo así, y ahora mis noches son frías Me bebo una, me bebo dos y me bebo tres Dicen que estoy loco y me emborracho otra vez Me bebo una, me bebo dos y me bebo tres Dicen que estoy loco y me emborracho otra vez Yo tengo una mora que me enamora Tengo una gistana que ya no es hora Porque su papá siempre la controla Tengo una paya que cuando la dejo llora Mora que me enamora Tengo una gistana que ya no es hora Porque su papá siempre la controla Tengo una paya que cuando la dejo llora Marihuana y guillete de cien, me dejaste loco como un parco C Ando con tu beso yo me entropecé, y de tu cuerpo bebiendo rosé, terminé Marihuana y guillete de cien, me dejaste loco como un parco C Ando con tu beso yo me entropecé, y de tu cuerpo bebiendo rosé, terminé R.V.R.V.R.V.R.V.F.U.V. Moncho Chavea Tu centrales los mandos Los mandos Popo, popo R.V.R.V.R.V.M.